Música Música Porque tú eres en mi vida Todo lo que yo he soñado Música Porque quiero más que ayer Música Porque así sale mi amor Mi amor Música 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 Te amaré por siempre, te buscaré en donde estés, yo te amo y te quiero, pequeñita vida mía. Hoy te quiero más que a ti, pequeñita vida mía, pequeñita vida mía. Te quiero más que a ti, pequeñita vida mía.